pero veréis estoy viendo muchos vídeos estoy viendo muchos vídeos de compañeros me gusta ver vídeos que hay por youtube y que intentan explicar otros métodos que yo no utilizo pero pero que pueden ser tan válidos pero en este caso concreto estoy viendo vídeos de explicaciones de cómo quitar el hotelé o el picado el templé de una pared o un techo y que después con un poquito de masilla se soluciona se queda lisa pues ya te digo que no ya te digo que no vale porque porque se hecha vamos a pensar una cosa vamos a pensar una cosa el hotelé fue un invento en la francia moderna vamos a llamar finales del siglo 20 y que fue como como te digo yo se hizo viral en la construcción y todo todo era donde todos los pisos todas las casas de pronto principio del siglo 21 llevaban goteles todo llevaba gotas todo llevaba gotas pero esto es un invento francés no es nuestro vale porque porque yo no sé en francia porque no he estado por allí pero en españa se utilizaba la gota o el picado que es todavía más antiguo esto sí es muy muy nuestro el picado es muy español se utilizaba en un picado es con el rulo que tiene puntitos o agujeritos vale entonces se empapaba bien el temple y se aplicaba qué pasaba pues que cubríamos no sólo la pared de gotas sino cubríamos todas las faltas las faltas visuales que tenía la pared o el techo para esto la gota vino espectacular y el picado siempre ha venido espectacular entonces con estas técnicas de decoración vamos a llamar modernas siglos 20 finales principio siglo 21 ese boom que hubo se permitía que los trabajadores no vamos a hacernos la culpa a nosotros no voy a echarme mierda encima no los yeseros que nos pagaban muy poco por metro pues hacíamos obras 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 y obras mientras algunos se los llevaban calentitos lo llevaban calentito en la especulación primeras calidades en las viviendas tal cual y ahora resulta que compraba una vivienda con gotelé que le pasaban la mano y bueno si vais a la sierra está más lisa que es que me aparece seguramente entonces qué pasaba con esto pues no me enrollo no me enrollo que el botelé y el picado cuando lo quitas de la pared que es lo que sale te pongo un rebote efectivamente las faltas salen todo lo desperfecto y la falta que según algunas personas colgando vídeos en youtube después se queda la paralisa no como tú no cojas la llana y cojas pasta me da igual sea perlita o sea esta pasta que utiliza muchos pintores a mí no me hace mucha gracia porque tiene un retardo que la verdad me gusta más la pelita pero es muy válida también entonces en la pasta de renovación fondo de renovación fondo de renovación como tú no cojas perlita fondo de renovación algún tipo de pasta para luego disimular esos excolchones punto todo eso está ahí tú quitas goteles de una pared quitas picado de una pared y la pared hay que arreglarla seguro 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 entonces por eso digo que hay vídeos por ahí personas haciendo vídeos cómo quitar el botelé joder este el título suena cómo quitar el botelé en cinco minutos cómo quitar el botelé sin coche sin coste ninguno si evidentemente lo quitas el botelé no te está engañando estás quitando el botelé estás quitando lo que hay ahí pero no te están diciendo que la pared va a quedar lisa para que la pared quede lisa hay que meter pasta me da igual la pasta que nadie vale entonces por qué los perliteros 10 0 8 y ya depende de las zonas nos ahorramos quitar botelé y quitar picado hombre si se viene hay que hay que quitarlo evidentemente y picar yo le daría un picado picado con la piccola con el pico si se viene la pintura si no se viene la pintura puente de unión el que queráis que sea una gama más o menos en condiciones porque después os va a dar problemas y si es muy mala o una gama muy baja entonces no merece la pena estar a 7 euros el litro luz y color es altamente pegajosa ya te digo que llega aquí Spiderman y si no lo separas a hostia lo tienes que separar con un percutor seguro entonces por qué hacemos eso pues porque nos vamos a ahorrar un trabajo ahorramos el trabajo de estar quitando gotas quitando picado sino simplemente aplicamos y emparejamos o enderezamos y después damos el enlucido con la pelita ¿vale? por lo menos hasta lo que yo conozco de vida ha sido así bueno pues dicho esto vale que cada uno haga lo que quiera este es mi consejo si queréis quitar botelé quitarlo pero después vais a tener que enlucir todo lo desperfecto de la pared y ya no solo enlucir a veces hay que meter grueso en la pared porque tiene hoyos tiene imperfecciones mi consejo es directamente al gotelé o al picado puente de unión si la pintura está sana y le metéis la pasta que queráis ¿vale? yo yes superlista que queréis pasta de renovación pasta de renovación ¿vale? bueno seguiré seguiré dando consejos humildemente desde mi punto de vista y que sepáis que sepáis que me tenéis en el canal preguntar lo que queráis siempre y cuando sea de mi trabajo bueno vais a preguntar por el condo o algo pues oye yo no he estado con ello ¿vale? bueno preguntar siempre cosas que estén relacionadas con lo que hago porque a veces me podéis preguntar a ver azulejo tal oye yo no pongo azulejo ¿vale? azulejo lo pongo para mí pero no pongo azulejo y suscribirse por favor los que veáis en los vídeos por primera vez suscribirse al canal les no cuesta nada darle al botoncito y probablemente no me vean más estás ahí bueno pues oye para mí me ayudáis a seguir creciendo suscribirse al canal porque tengo muchas ideas a la cabeza tengo muchos proyectos para mostraros para seguir seguir dándole vida a esto entre todos porque esto es una gran familia todos formáis parte de esta gran familia todos los que estáis ahí suscritos al canal y incluso los que no lo estáis pero me veis continuamente pues para los nuevos suscribirse por favor recordad que estamos en tiktok también y también podéis seguir los vídeos ahí hay estos vídeos más cortitos de otros formatos pero estamos ahí ¿vale? pues nada reformando con arte los antonio un saludo y un abrazo para todos vosotros ¿vale? hasta otra ya 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 ya